Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que bien. Más mexicanos que nunca. Los mexicanos, hoy le queremos decir al mundo que si bien es cierto, no hubo el baile y la fiesta en las plazas, más mexicanos que nunca. Los mexicanos, tenemos el orgullo de nuestra patria. Nuestro orgullo no solamente se refleja en las plazas, en los desfiles. Nuestro orgullo se refleja en nuestra forma de ser, de ser mexicanos. El mexicano entrón, el mexicano que les dice, ¡Viva México! ¡Viva México desde nuestras casas! ¡Viva México desde nuestras oficinas! ¡Viva México desde nuestros trabajos! ¡Viva México, señores! Celebramos hoy de una manera diferente. A pesar de que los mexicanos somos fiesteros, a los mexicanos nos gusta la fiesta y nos gusta externar el cariño que sentimos por México. Pero hoy lo celebramos de una manera diferente. Como de una manera diferente se celebró en muchos lugares las fiestas conmemorativas de cada país. Aquí en México no fue la excepción. Si bien es cierto, no fuimos a las plazas, no salimos a las calles en los desfiles conmemorativos. Hoy la fiesta fue virtual, el grito fue virtual. Pero el cariño por nuestra nación no fue virtual. El cariño por nuestra nación está aquí, presente en nuestros corazones. Desde nuestra casa, desde nuestros hogares, hoy decimos ¡Viva México! ¡Viva México de una manera diferente! ¡Viva México independiente! Pero más allá, ¡Viva México! ¡Viva por su gente! Hoy los mexicanos le queremos decir al mundo que México sí celebró su independencia. Que México sí celebró un aniversario más de su independencia. Que los mexicanos sí recordamos a nuestros héroes que nos dieron patria. Fue de una manera diferente, sí. Pero celebramos el orgullo de ser mexicanos. ¡Viva México! Es mi comentario.